Muchas gracias por invitarme. Es maravillosa y es un regalo cada vez que viene. El placer es mío. Me alquilé un vestido de romana y me presenté en la sala vestida de romana. Y fue francamente divertido. Muy amable, pero exagerado. Sí. ¿Cómo era yo hace ocho años? Fernando, sabes que somos esclavos del tiempo. No es cierto. Su historia es de... ocho años.